Buenos días a todos los presentes. En reflexión a la vida como principio cosmológico de la filosofía, se encuentra el hombre como integrante de los entes animados en el universo, destacándose pues por ser distinto a los demás. Esto refiere a la condición de intuir, sentir e inteligir, y por ello considerado un animal racional. Ahora bien, ante tal perspectiva se ha de saber que el hombre, conocido antropológicamente como homo, es un ente que ha predominado gracias a las múltiples capacidades que posee en sí. Por ende, que ante las diversas realidades que éste ha experimentado y erradicado en la historia, se encuentran las concepciones incitadas a la búsqueda de la verdad, y así de la felicidad que tanto ansía, motivos por el que esta reflexión titulada El transhumanismo como corriente filosófica ante el pensamiento postmoderno para el hombre del siglo XXI, hemos de analizar las diferentes perspectivas, y de tal modo, las necesidades y estrategias que se atestiguan en la vida del hombre. Por ello, que nuestra reflexión debe iniciar con tales interrogantes, ¿Qué es el transhumanismo?, ¿Cuál es la experiencia del hombre?, y ¿Cómo el hombre puede trascender ante los nuevos retos? En efecto, para encontrar respuestas a éstas, debemos enfocarnos en la historia de la filosofía, donde situándonos en el pensamiento griego, hemos de analizar y resaltar en Aristóteles, quien desarrolla ideas en torno a las doctrinas morales del mundo clásico, teniendo en cuenta la naturaleza como camino a recorrer, razones por las que en su obra metafísica enfoca la mirada en relación a la existencia y carácter del ser, refiriéndose al carácter esencial, accidental y potencial de sujetos u objetos existentes. Principios que incitó más adelante a San Agustín de Hipona, quien como patrístico, basa sus planteamientos en torno a la búsqueda de la verdad como principio lógico de la felicidad, motivo por la que su filosofía parte de la creencia de la existencia de un yo pensante, idea que se adhiere en el pensamiento moderno de René Descartes, quien impregnando la idea del racionalismo, inserta la concepción de autonomía de pensamientos como principio de indagación del ente racional político, es decir, del hombre, cuyo fin es buscar la veracidad de los entes que lo rodean, el cual expresa en su obra Discurso del Método, que, cito, todos los hombres, en principio, están igualmente dotados por alcanzar la verdad, porque todos poseen por naturaleza esa facultad de distinguir lo verdadero de lo falso, que es la razón. Fin de la cita. Ahora bien, ante tales consideraciones, el hombre es conocido como el ente pensante, capaz de observar, analizar y contribuir ideas en relación a la filosofía que se fundamenta mediante su inteligencia natural. Por tales razones, se origina el humanismo, cuya doctrina filosófica es conocida teóricamente como la fascinación indicativa del ser pensante. Es por ende que desde esta perspectiva se resalta la integridad formativa del hombre en cuanto a las múltiples edades de pensamiento histórico, donde consecutivamente relaciona, crea y adapta nuevos sistemas paradigmáticos con vista al desarrollo. Desde esta perspectiva fluye la fuente transhumanista, la cual se define como un movimiento que ha evolucionado progresivamente a lo largo de las últimas tres décadas. En relación al hombre, por ende, es un compuesto etimológico de trans proveniente del latín trans, el cual significa al otro, más allá o a través de, y humanismo, compuesto gramatical de la palabra humano, del latín humano, relativo a hombre, el cual fue introducido en el léxico filosófico en el año 1957 por Julian Huxley, quien fue biólogo evolutivo y partidario de la eugerencia. Sin embargo, el británico Marx Moore resumió la visión transhumanista en dos premisas fundamentales. La primera sostiene que el avance tecnológico es la vía más directa y eficiente para elevar la calidad de vida humana. Y en la segunda firma que no existen barreras para la evolución tecnológica del mundo o el mejoramiento humano, es decir, es una fuente positiva y futurista considerada acta para el desarrollo. Por eso, al mencionar el transhumanismo como filosofía, se debe reconocer dicha corriente como una fuente disciplinaria de investigación y análisis, en el que algunos llegan a considerarla como la cosmovisión propia de la época postmoderna, dominada por el culto a la técnica. ¿Motivo? Porque el filósofo y científico contemporáneo Nick Bostrom expresa que el deseo humano de adquirir nuevas capacidades es tan antiguo como nuestra misma especie. En un segundo momento, se debe saber que Nick Bostrom, pensador contemporáneo, es conocido por su ardua indagación sobre el riesgo existencial, el principio entrópico, la épica de mejora humana, los riesgos de superinteligencia, la prueba de la versión y el consecuencialismo. En el que se ha de mencionar la participación por las indagaciones en relación a las probabilidades del futuro de la humanidad. Comenzando así, el sentido lógico de la sabiduría por la inteligencia futura del ente social. Motivos por el que progresivamente, en el año 1999, su organización, Asociación Mundial Transhumanista, redactó y aprobó la declaración transhumanista en la cual expone dos definiciones formales de dicha corriente. En la primera declaración afirma que el transhumanismo es un movimiento intelectual y social que apoya la idea de que la humanidad puede y debe superarse a sí misma, mediante la aplicación de la ciencia y la tecnología. Mientras que en la segunda, este es involucrado en la filosofía del futurismo, la cual es una corriente desprendida del mismo contexto de ideas, radicando pues, en el estudio de posibles futuros de la humanidad, especialmente en conexión con la ciencia. Ahora bien, debe señalarse que en estas últimas tres décadas, el mundo ha sido lentamente influenciado por nuevos sistemas que permiten ejercer formativa y laboralmente en la vida del hombre, en el que por ende, a través de la cibernética e inteligencia artificial, se adecua a facilidades de resultados instantáneos, métodos que permiten un nuevo desarrollo al género humano, como lo es en el caso de las etnias, donde por ejemplo, un indígena en el sur de México con icon tiene a más accesos del que tenía el presidente de Estados Unidos o la NASA hace dos décadas. Resultados empíricos que permiten comprender las ventajas del avance subdesarrollado de nuestros tiempos actuales, donde el deseo y la necesidad por el conocer y obtener han sido motor de arranque a diversas invenciones inteligentes, de las que se hace destacar la tecnología y sus derivados, como los medios de comunicación, la informática, la genética, la bioética y la robótica, y por ende, la inteligencia artificial, de la cual con servicios sistemáticos como la muy conocida asistente Alexa, Amazon, Marketing y Microsoft, se han convertido en medios que están asumiendo protagonismo en la sociedad de nuestros días, de los cuales, a través del valor intrínseco que el hombre le ha dado, se puede destacar que la filósofa y catedrática española Adela Cortina considera que ante los desafíos éticos del transhumanismo se debe tener en cuenta el conocimiento acerca de la dignidad humana y, por ejemplo, los valores intrínsecos del hombre, ante las 90 cosas problemáticas de la denominada New Age o Era de Cristal. Es por eso que a lo largo de este contenido desarrollado podemos determinar que el uso de elementos y estrategias radicadas bajo el pensamiento ideal del hombre lo ha llevado a construir paulatinamente la felicidad que tanto ansía, razones por las que en el campo indagador de la filosofía se sitúa el pensamiento como la base de diversas concecciones teorías y realidades que han conllevado a trascender en búsqueda de ideas absolutas es decir imputables y materiales y universales o sea la verdad. En conclusión es importante tener en cuenta que el hombre considerado como animal político es decir por sus capacidades racionales está llamado a crear concecciones o sea principios que influyan la capacidad de expresar su postura en diferentes acontecimientos. los cuales han de generar resultados efímeros en la vida del mismo por ende la concepción del transhumanismo es la facultad que tiene el hombre de poder superar barreras que se presentan en el desarrollo evolutivo y así construir inteligentemente el presente y el mañana de la sociedad. Muchas gracias. Gracias. Gracias.